El día y la noche para los habitantes del sector de La Ye y del barrio Primero de Mayo son cada vez más insoportables, quienes se quejan de la contaminación auditiva que generan algunos negocios de la zona por el alto ruido a la hora de utilizar sus equipos de sonido sin que haya autoridad según la comunidad que controle esta situación. Hemos llamado a la policía porque nos dicen llámenle al cuadrante y o llamamos al 123 y el 123 dice ya no les colaboro, nos mandan la policía, vienen y miran, es cuando la policía se va, vuelven y le suben y es peor, el ruido es pero impresionante, eso tiene una competencia de ruido, no se sabe quien es el que más, el que ponga el ruido más duro, es una competencia que tienen ahí. A esta problemática se le suma según los denunciantes las escenas que se presentan con personas que consumen bebidas embriagantes, quienes en muchas ocasiones algunas de sus necesidades las realizan en plena vía pública. Por donde pasan menores de edad, estudiantes y cerca del lugar hay un jardín infantil y en ocasiones el espacio público es invadido, viéndose obligados a salir a la carretera ya que estos negocios están abiertos desde las 11 de la mañana. Estos son los kioscos que están ahí de trago, esa problemática viene hace muchos años pero ahorita con el ruido excesivo que ahora de ocho meses en adelante hacia acá han traído el ruido excesivo ha sido demasiado. Otra cosa, las motos, tenemos los niños en el jardín infantil que está ahí a la vuelta y para pasar se nos hace imposible porque el poco de motos ahí y el ruido lo empiezan desde las 11 del día hasta tardes, horas de la madrugada. Indicaron además que ya han ido a las diferentes entidades competentes y no han tenido una respuesta para controlar esta situación. También se han reunido con los mismos dueños de estos negocios pero el ruido es cada vez más fuerte. Muchos han optado por vender sus propiedades porque no soportan lo que allí se vive. Se nos volvió, mejor dicho, una problemática grande. Era la problemática pequeña y no hubo solución. Ahora que ya está grande, no sé, le pedimos, vuelvo y repito, a las autoridades encargadas sobre esta problemática que nos solucionen, que nos ayuden porque en verdad tenemos gente de la tercera edad, niños que en verdad están viendo malos ejemplos. Hay gente que sale borracha y usted sabe que se pasan, ahí pasan los del Diego, los de varios colegios por ese sector y ese sector se ha vuelto que las niñas, los niños que pasan por ese sector viendo a gente consumir droga, otros salen a orinar y ya eso es una falta de respeto. Piden la intervención de la autoridad competente para controlar esta problemática antes que se pueda presentar algún hecho más preocupante. Gracias.